Hey familia, este es Mauricio Fabián, estamos aquí con otro podcast de Music Mafia Marketing vamos a estar pasando esto por video, por nuestro canal de YouTube Music Mafia RD y obviamente por nuestro podcast que lo pueden encontrar en cualquier tienda digital que ofrece podcast entonces vamos a comenzar ahora en breve después de esta pausa ok, estamos de vuelta aquí con las 10 cosas que deben hacer para que te firmen todo el mundo quiere esa firma, o sea, si tú eres artista, lo que tú sueñas, lo que tú te motiva a trabajar muchas veces de ahí que tú sacas la motivación es lograr que llame la atención de un inversionista o de una disquera aunque yo tengo mis argumentos que eso no debe ser tu motivación y tampoco el dinero ni la fama pero obviamente es algo o una de las cosas que motivan a los artistas porque es que quiere que la gente lo escuche y quieren también ganar riqueza y quieren echar para adelante y vivir de la música y eso no está mal, pero que ustedes realmente amen lo que hacen, aman lo que hacen y que realmente es algo que es satisfactorio y que no solamente es por hacer dinero ni por lograr la fama entonces vamos a comenzar en número uno bueno, antes de, quiero aclarar yo veo esto como, hay tres diferentes tipos de disquera está el grande, el mediano y el pequeño el grande son las disqueras sumamente grandes vamos a incluir ahí también las disqueras independientes y que son también a mayor escala como Empire, que está haciendo un excelente trabajo ahí está Melimel, está firmado con ellos pero la disquera es súper mega grande estamos hablando ya de Warner, Sony, Universal ya esos son los que realmente controlan el mercado y no es irrealista de ser firmado en uno de ellos los blanquitos lo firmaron creo que fue al principio o a mediano de este año creo que hasta Tokisha fue firmado o está firmado y por igual hay algunos otros exponentes si no con la disquera están firmados bajo un contrato de editorial o lo que llaman publishing contract entonces eso quizá vamos a tocar sobre eso en otro video, otro podcast entonces vamos a hablar principalmente hoy de las disqueras grandes y las medianas esas pequeñas yo considero que son personas allegadas o ejemplo familiares, amigos o conocidos que ven un potencial de explotar un potencial de ganar dinero y de ayudarte y por ende se acercan o si tú te acercas a ellos y ellos entran, ustedes entran en un acuerdo y eso es lo que yo llamo y disculpen por la alergia es que toda la mañana es un ritual ya cualquier cosa la nariz mía es como el más sensible del mundo y no quería dejar pasar aún teniendo esta pequeña alergia no quería dejar pasar la oportunidad de hacer este podcast ya que estoy trabajando mucho en lo que es Zulotuyo.com y Musicadura.com y déjame yo crear este contenido porque me inspiré me inspiré porque hace un poco estaba conversando con un joven que quería una firma quería que yo trabaje con él y realmente me inspiré a hacer esto entonces vamos a hablar sobre eso cómo lograr que te firmen o que propongan una firma y un contrato de disquera recuérdense que las disqueras grandes normalmente dan adelanto de dinero 200, 500, 1 millón de dólares en algunos casos ya es menos y menos que están dando pero es un adelanto que te dan y tú puedes utilizarlo por cualquier cosa pero ojo adelanto ahí es parte del amarre no quiero entrar mucho en esos detalles porque lo que queremos hablar hoy es lograr esa firma porque con todo y todo hay ciertos beneficios obviamente depende del contrato y los detalles pero eso es uno de ellos un adelanto de mucha plata tenemos los inversionistas medianos nosotros aquí en Dominicana tenemos varios tenemos unos cuantos y vamos a hablar de cómo conseguir que ellos te firmen entonces número uno y no quiero que esto se vea como una publicidad aunque lo es de cierta forma pero coloquen sus canciones en películas, series de televisión anuncios, videojuegos, etc. hasta YouTube o sea que tú puedas lograr muchísima gente subir contenido con tu canción eso es un logro al momento de tu llamar atención al momento de tu acercarte o que se te acerca una disquera o inversionista que vean que tus canciones están colocadas en una, dos, tres, cuatro películas en series de televisiones en varios videos de YouTube entonces ya tú crea un portafolio se le presenta eso y eso va a llamar la atención ¿por qué? todo inversionista todo disquera lo que quiere es uno su primera prioridad es recuperar la inversión y dos obviamente es ganar dinero entonces ya eso le dice a ellos de una forma directa o sea trallado en la cara ey mi canción le gusta a la gente tanto que lo ponen en videos en películas en series de televisión y anuncios eso es un mensaje clarito que tu música gusta y tiene algo que es exportable vamos a decir se puede vender entonces para lograr eso tienes que afiliarte acercarte a una compañía que negocia y vende esas licencias que se llama licencia de sincronización en lo cual hacen el trabajo de forma exclusiva o no de vender tu proyecto musical tu catálogo de canciones para eso fin entonces señores pónganse la pila pónganse para eso music mafia lo hace nosotros estamos haciendo a través de dos empresas americanas nada más en eso son durísimas y tenemos puerta abierta prácticamente para eso porque están pidiendo mucho contenido no es garantizando lo que se va a colocar pero si garantizando que lo vamos a aceptar que lo vamos a procesar y lo vamos a vender que lo compren eso es otra cosa pero como el mercado latino está creciendo tanto es muy buena probabilidad ok segundo número dos base de fans your fanbase en inglés o sea que tanta gente tú estás moviendo a que tanta gente tú le estás llegando eh tú tienes 200 personas seguiéndote en Instagram tú tienes 10 gente en Twitter eh en TikTok no tiene eh o sea que tú estás llegando hasta dónde tú alcanzando la gente mira en eso o sea cuando ustedes van ah dame quitar esta pantalla a mí se me olvidó que este video yo yo me encanta el audio el audio vamos a hablar de esto quiso mira tú quiso tiene 144 seguidores 144 mil perdón seguidores y eso influye eso dice ey aquí tienen 144 gente que le dio el botón seguir o sea ella tiene una clientela cautiva entonces ellos comienzan a analizar luego lo que se llama el engagement que tantos views que tantos likes que tantos comentarios tiene esta persona que le está llegando o no a la gente porque una cosa es tú tener un millón de fans un millón de seguidores pero que ellos no están interactuando contigo entonces que es de que sirve estar realmente escuchando tu música pero lo importante lo primordial es conseguirlo luego tener esa interacción con ellos esa conexión con ellos para que eso pase estamos dominicanas señora ahí está la guagua platanera ya saben que estoy aquí dominicana welcome to RD que más entonces tenemos bueno mira una cosa también también hay otra cosa es que no es solamente Instagram no es solamente Facebook no es solamente YouTube pero también que ustedes estén almacenando y trabajando bien organizado y cogiendo los correos electrónicos de estos fans que tú te estás buscando la forma de cómo llegar a ese plano que es más íntimo cómo tú lo estás haciendo lo están haciendo ahora mismo muy poca gente lo están haciendo te deben de buscar la forma porque no es lo mismo que tú subas un post y no es lo mismo que tú le mandes una invitación a un evento a compartir a comprar un tichel por correo que también que deben estar haciendo es creando un grupo de fans en su whatsapp tú sabes lo poderoso que es tú mandarle a mil dos mil personas decirle viernes este viernes voy a estar en tal tal bar van para allá quiero conocerlo vamos a gozar pila para allá es muy muy directo lo están haciendo qué tanto tienen tu base de datos qué tanto tienen e-mails de tus fans y su número de teléfono que nos pueden mandar un mini mensaje un whatsapp ok entonces eso es muy importante el número tres que está vinculado con esto es el contenido el contenido de tus redes ok qué tiene qué calidad qué calidad están siguiendo una línea gráfica colores las fotos son profesionales o sea ellos evalúan eso porque después cuando te ven a poner una canción aquí vamos a ir a chimbala después que te ponen y chequean ey quién es este tipo oh ok entonces ellos van aquí y dicen bueno yo quiero ver más de esta persona le dan about y ven el instagram me meten al instagram y dicen déjame ver qué es lo que está pasando el sonido que está generando esto entonces ahí pueden ver ok y ahí comienzan a evaluar tu línea gráfica los colores la calidad de las fotos el contenido que tú subes lo que estamos hablando la interacción el engagement y ahí comienzan a decir wow esta persona está trabajando bien o está trabajando mal entonces eso es muy muy importante y recordándose que aparte de eso es la frecuencia aparte de la calidad es la cantidad de veces que tú subes señores hoy en día tú tienes que estar subiendo seis veces al día en diferentes plataformas diez veces al día los expertos lo dicen todos todos lo dicen tiene que estar subiendo contenido a cada rato porque los algoritmos lo exigen o sea el programa de Instagram vamos a decir que es que seguramente lo que más ustedes utilizan el programa de Instagram entre más contenido tú subes y de variedad no solamente post aquí abajo también es history también es IGTV también es la combinación de usar historias lo más que ustedes están subiendo lo más alcance tiene tu cuenta de Instagram lo más comienza a abrir la llave ellos decir te comienzan a sugerir chequea esto los posts comienzan a verse ya más a tu gente recuérdense que solamente un 10% de tu gente ven tus posts no es porque tú subes algo y ya lo van a ver todos los un millón punto seis millones de seguidores que tienen Chimbala un ejemplo no funciona así o sea no teman cansar a la gente no es así hay mucha gente que tiene esa esa información muy errada ok entonces también no es solamente Instagram estamos hablando está YouTube está TikTok TikTok señores futuro si ustedes no están en TikTok y ustedes son artistas y su canción no están ahí ustedes están atrás atrás ok TikTok es una plataforma ahora mismo que está bateando es el futuro está todos los días está haciendo estrellas a las personas ahora mismo mucha gente están ahí bateando este solteros aquí están bateando eso uno tiene un campo de aquí y están bateando señores háblense su cuenta de TikTok muy poderoso ok y número cuatro los shows en vivo que ustedes hacen cuando ustedes cojan para la discoteca para el bar para el carguas donde sea y ustedes tienen la oportunidad de subir la tarima que hacen hacen lo mismo que la otra gente dicen lo mismo que ustedes hacen la gente goza en tu presentación o tú una mamá va y y te baja que tú haces tú estás ensayando tú estás tú estás planificando ser algo diferente que la gente se vuelva loca con eso eso es muy importante tú estás cantándole a ellos porque hay gente que se coge el micrófono se pone escena horrible y cantan como si no hay nadie en el salón no hay nadie ahí están cantando para ellos ni siquiera están andando bien la tarima señora especialmente si son tarimas grandes si tú tienes un lado y tú tienes otro conecta con gente de un lado conecta gente del medio conecta con el otro dale con el ojo a hoja para la gente cuando tú ves a persona ahí loca lo loco así encendido dale algo tírale algo a algo súbelo a algo eso es la conexión esa vibra se contagia y los inversionistas y las disqueras tienen que verte en vivo tienen que ver qué tú haces número 5 tu branding branding qué es branding tu marca qué tan tal está tu marca que se ha comunicado a las personas que te siguen tan consistente es tu logo los colores que usa la forma de vestir todo eso es un producto es un brand es una marca un paquete que tú tienes que tener una consistencia eso es más eso es tan importante y la gente no le da importancia a eso ¿por qué? porque una cosa que trabaja la psicología y la psicología es muy 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 difícil medir muy difícil medir entonces nosotros que no tenemos los recursos para hacer encuestas para hacer estudios de mercadeo profundo obviamente no vamos a cuantificar qué tanto la gente lo reconoce en la calle qué tanto lo reconoce si salimos en el periódico o una película qué tanto lo reconoce y qué tanto está fuerte el logo si lo ven en una valla el logo solo si en la cara de la persona o viceversa mucha gente que en la cara todo el mundo conoce pero no sabe qué empresa o qué altita o conoce el logo conoce los colores conoce el tipo de video y cosas así es pero no sabe quién es o lo ve en la calle no sabe cuál es entonces eso es hacer un trabajo malo de branding ok tienen que trabajar con eso busquen ayuda en internet ahí búsquenlo ok muy 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 importante señores también tenemos aquí las notas mías número 6 que también está vinculado qué es el merchandising merchandising o merchandise que son productos que se venden para darle fuerza a tu marca ok qué tan creativo es una cosa de tu logo ponerlo en una gorra y un t-shirt gran vaina gran vaina tú tienes que dar otra cosa a la gente tú me entiendes ya la gente está saturado y pico de logos y marcas me entiendes si lo tuyo es súper espectacular ok puede ser que la gente diga wey que eso y llame la atención indaguen que busquen por redes sociales a ver que lo que pero la mayoría de gente no lo está haciendo o la mayoría de gente lo están haciendo mal tú puedes tener tú puedes ser artista y hacer una teacher que no tenga tu nombre vamos a decir que tenga una frase que tú has pegado un coro que ya tenía mucha gente cantándolo y da incidencia o es súper jocoso que cualquiera se lo pone nada más porque lo que dice baje con trenza un ejemplo baje con trenza ya eso es súper coloquial ya es súper jocoso es súper funny yo baje con trenza la gente hace lo que sea no tiene que ver con el pelo baje con trenza ya yo vi un video del tiktok eso me olvido que fue lo que hicieron pero no tiene que nada con la canción nada con nada sino que ya la frase está pegada entonces tú como artista Kiko Cheriscon debe estar vendiendo debe tener una página que yo no creo que tienen yo estoy casi seguro que no lo tienen el cherry tiene que tener el cherry no solo cherry scone ok no tiene nada nada más instagram seguro y que está haciendo tiene una parte ahí señores youtube hay aplicaciones que tú enlaces tu youtube se me olvida el nombre que crean tus productos tú no tienes que invertir nada tú crea como un el teacher le pone lo que quiere decir adelante te dice cuánto va a salir el costo te dice cuánto se puede vender o tú pon el precio y te vincula tu video tu youtube y te vincula y vende tu tu marca vende tu ropa y tu merchandise tus productos yo no sé como el alfa no está haciendo eso yo no sé como gente más yo no creo que sé tampoco es otra vaina bueno vamos a buscar Kiko Kiko el crazy Kiko más que nadie debe tener una tienda vendiendo su producto ese tigre está pegando frases que son jocosas que han penetrado full con personas con sus fans y con gente que no son sus fans y este no es tan señores porque ahí él no tiene una tienda porque no tiene es lo que debe tener Kiko que está muy bien con los colores toda la línea gráfica el branding está súper bien pero ahora él tiene que sacar provecho él tiene que organizar su equipo él tiene que organizar él debe tener su página web no es mal y cuando tú entras ahí tú lo puedes traer abajo tú puedes eso bien ahí los highlights Spotify YouTube pero tú entras ahí a www.kikoelcrazy.com ejemplo ahí tú vas a encontrar todo de él el mundo del fan ahí se va a hacer mundo para el fan ahí entra ahí wow ahí tú van a estar los videos la biografía fotos durísimas que no están quizás en Instagram muchísimas cosas su discografía sus redes sociales la tienda digital donde están todo y que tienda porque una gran parte una gran parte de ingresos de un artista especialmente de Estados Unidos es el merchandise full y los 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 disqueras de esas grandes eso que están buscando qué tan vendible es esa marca y qué está haciendo ese artista porque si ya lo encaminó óyeme con un empujón vamos lejísimos vamos a vender pila cada concierto en cada tour que se hace ¿me entiende? así que piensa así que es el negocio de la música lo que se le saca dinero son los shows merchandise y la regalía ahí que está el dinero entonces la va a quitar un pedazón de no tener un producto y no vender productos tu t-shirt tu cosa no hasta en la en discotequita aquí en cualquier sitio óyeme óyeme yo no sé por qué aquí aquí son diferentes pero ahí en Estados Unidos muchísimo tiene su mesita afuera y después que se baja de tarima baja para la mesita y los fans que están comprando unos cd que es chulísimo que hasta lo puede poner como souvenir el acaracto porque siento una acaracta bacanísima te lo filma ahí te tira tu foto pam para el otro show pero la gente queda loco tú sabes lo que vas a comprar los t-shirt y la manera que vas a comprar hay una gran mayoría de gente que no le importa no es que se siente que calambón no realmente le gusta todo lo que tiene que ver con su artista incluso artista no conocido si tú tienes una buena frase la gente va a apoyarte pero también me decía yo voy a tener ese t-shirt que dice esto y esto y esto y me la voy a tripear me la voy a gozar entonces y también hay cosas diferentes hay guillito vainita usb hay muchísimas cosas que tú puedes hacer no solamente t-shirt y gorra que es otra cosa entonces se limitan a eso ok lo otro número 7 colocarte en playlist señor aquí yo tenía yo comencé a buscar para estar muy preparado yo metí Dembo Dominicano y ahí me salió este playlist playlist es una lista de reproducción o sea que alguien o Spotify que eso son las mejores listas que hacen ellos porque obviamente tiene millones de gente siguiéndolo pero hay personas independientes que se dedican a crear listas de música y que la gente le guste me gusta o por un ejemplo música para gimnasio música para limpiar la casa música para dormir música para vacilar música para esto música para lo otro entonces crean esa lista la mantienen actualizada y se hacen bien famosos ejemplo cuando yo meto aquí Dembo Dominicano encontramos este y cuando tú le das ahí vemos que hay varias cosas que tienen que ver porque ustedes tienen que recuerden como artistas independientes son empresarios y son creativos tienen que tener los dos sombreros quitarse y ponerse ok y debe ser más o menos 50-50 por ciento especialmente en el principio cuando tú vas escalando y tú vas organizando tú le bajas un chin pero siempre tiene un porcentaje del negocio ok incluso eso no debe de dejar de existir siempre un porcentaje hay siempre que tú estás poniéndote el sombrero de empresario y promocionándote vendiéndote etc no solamente tú te has metido en un estudio o tú escribiendo entonces fíjense aquí cuando usted va como se dice yo necesito que me colocarme en muchos playlists porque cuando yo demuestro eso yo enseño esto en mi EPK y lo que no sabe lo que es EPK busque en podcast dice como hacer un EPK que es la mejor forma de tú presentarte a un inversionista a una disquera o a alguien importante un DJ una emisora lo que sea discoteca lo que sea háganlo tú te metes a hacer un playlist y tú puedes ver quién quiso ese playlist en este caso esto te lo puso facilísimo este tipo aquí se llama Pila Music lo ve ahí Pila Music ¿verdad? te puso el IG arriba que el IG es Instagram tú lo buscas ahí a veces tú le das click y te da una información tú puedes ver un ejemplo si tiene página web o teléfono o qué sé yo qué pero en este caso ya él puso adelante el Instagram y yo no lo había visto yo lo vi después yo lo busqué así Pila Music estamos dando producción aquí yo lo busqué Pila Music y salió perfecto va consistente tiene el RDA pero ok entonces tú puedes ver ahí su información lo pueden contactar ya entonces ¿qué tú haces? mándale el EPK o mándale algo que el tipo diga mierda y este tipo ¿me entiendes? algo que sobresalga ahora mismo ahora mismo aquí en Dominicana si el tipo de Dominicana mexicano va a sobresalir un EPK porque es que la gente aquí no están haciendo EPK no se están viendo profesionales se están presentando bien algo consumible aquí lo que hace manda un link o peor óyeme si tú eres la persona que a gente como yo a gente como inversionista manager gente de la radio al foque topo el win el peluche muchísima esa gente tú le estás mandando tu MP3 por whatsapp eso es lo peor del mundo porque piensen tú no eres el único en la vida señores tú no eres el único en el mundo tú no eres el único en el país que está haciendo música que le está mandando música a él o a ella entonces tú sabes la cantidad que yo que no soy como quien dice nadie si compara la cantidad de suscriptores o fans o seguidores imagínate ellos que tienen un millón 200 mil seguidores la cantidad de gente que le están mandando música entonces tú crees que tú le mandas un link y ya lo va a abrir dime a ti pero especial ese link la lotería la ganaste ya él va a entrar tu link va a ver y se va a enamorar no y peor aún si tiene su whatsapp le manda un MP3 que el tigre tiene que descargarlo primero elegiste de toda la gente después descargarlo para después escucharlo ya ese tiempo ya te lo perdiste hace mucho yo yo veo un MP3 y para llenar mi celular también a memoria porque tú crees que tú eres tan especial o sea eres pero él te ve tan especial no porque es un montón entonces como tú sales del montón mandale un link de tu SPK y escríbele algo como una oración o do que diga BOOM que le tiene que abrir que el tipo diga hey y este tipo pan y da el link oh tu nombre pan 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 foto tuya pan de foto tuya el MPK entre el MPK y hagan uno entre mi podcast que dice como hacer un MPK ya que ustedes hicieron eso que buscaron gente que hacen playlists en Spotify y en otras plataformas que consiguieron su Instagram consiguieron su correo o su Whatsapp mandale el MPK llame la atención y comienza a ser colocado en esas en esas en esas listas de reproducciones eso es muy importante aparte que te va a generar dinero imagínate entonces tú tú llegas a a a de Spotify que cuando tú comienzas a ponerte muchas listas de reproducciones el algoritmo de Spotify dice hey este tipo está está caliente está sonando que es lo que entonces el programa el algoritmo hace tu canción y lo pones una lista de de reproducciones de Spotify ya y tú vas millones de reproducciones entonces tú vas a ganar dinero y va y te vas a dar conocer va a pila de gente y va a ir a tu Instagram va a ir a tu Twitter va a ir a tu consulta y te vas a seguir y a tu YouTube entonces lo inversionista y lo disquera van a decir o cuando tú lo presentas formalmente mira toda la cantidad de playlists que yo estoy y eso tú lo puedes conseguir en Spotify for Artists si tú no has entrado y tú tu música está en Spotify y tú no has entrado en Spotify for Artists y has reclamado tu cuenta busque en Google en YouTube o en Google de cómo hacerlo y hágalo hay un colega que se llama Michael Hernandez lo recomiendo mucho tiene un muy muy buen canal de de YouTube y como yo no soy egoísta yo no soy así con demas ni nada porque eso podría decir que compite conmigo pero es que no aplaudo que él está haciendo algo bueno también que le está dando a la sociedad dominicana a la comunidad de artistas de acá para mejorar entonces ya que ustedes hacen eso a Spotify le manda ahí por ahí por Spotify for Artists le manda tus canciones para ver que te lo colocan en playlist a a a a cosa independiente ya tú comienzas a a a tener una pluvadía o sea un valor como artista tremendo la otra cosa es los videos este número 8 los videos ahorita entramos a youtube y buscamos cualquier persona Paquitín vamos a decir que critico Platiquín por un lado y lo aplaudo por el otro lo aplaudo primero porque está haciendo un excelente trabajo de deser y crear su marca de ser diferente un baile que está acabando las letras muy de calle que conectan muy fresca los códigos como le dicen por otro lado los videos señores son gente de los minas no se están dando cuenta pero los videos de ellos se están viendo todo igual mira aquí está haciendo algo diferente tú ves lo diferente que se ve eso mira ah no espérate me estoy retractando y aquí te están limpiando oh me estoy sorprendido parece que yo he visto mucho los videos que él tiene fichos en algo pero mira mira no ahora yo me voy a me voy a comer las palabras mías le está haciendo un buen trabajo entonces no hay tanto que invierta dinero que tenga que gaste muchísimo cuartos 200 mil pesos un video no tanto eso pero que visualmente señores tú de algo que se destaque que se vea diferente y que va con tu marca y con tu branding ok eso es muy importante no saben lo que es o quieren mejorar eso búscalo y no necesitas dinero para tú ser diferente señores tú no necesitas dinero para ser diferente ni en tu ropa ni en tu música ni en tu video sáquese solamente lo que tiene que dar el caco y ser creativo entonces hagan eso llamen la atención la inversionita lo primero que va a llamar la atención es la audiencia la gente va a comenzar a veces que se viralizan mucho los videos por la creatividad eso que está pasando en tiktok todos los días entonces que ustedes están haciendo ok número 9 concurso este sí es bueno concurso señores qué diablo haces tú cotizándote que tú no entras en un concurso señores tú tienes 200 tú tienes 1000 tú tienes 2000 seguidores en instagram y tú estás viendo yo me metería en todo concurso posible y si tú vas a ganar algo muy interesante mejor todavía o sea si tú vas a ganar dinero que puedes invertir en tu proyecto o si es una persona súper famosa o una marca súper famosa un adidas un rebook una cosa métete y si es gratis no tiene excusa pero hay mucha gente con un aceite que ya tiene 5000 seguidores no yo no me meto en concurso yo no vendo boletas yo no me pongo ahí a ver la gente que dice que voten por mí usted tiene cómo tú vas a decir eso tú tienes que trabajar tu música y eso es una forma de que tú pierdas tú ganes un fan un fan de verdad y que tú te metas en un concurso todos los días en un concurso son 30 fans en el mes 30 fans de que cuando tú el próximo mes sube algo van a estar compartiendo van a estar diciéndole a sus amigos van a ponerlo en tu carro van a ponerlo en el trabajo de ellos van a comentar tu video bárbaro y así mes tras mes se van subiendo y así es que tú haces una base de fans que cuando tú saques una canción que realmente conecte ya tú tienes atrás de ti respaldado por los concursos que tú has hecho miles de personas que van a compartir tu canción yo no entiendo la mentalidad de la gente que dicen que no tienen dinero que no tienen apoyo pero sin embargo y esto es muy cerca a mí por eso estoy hablando muy apasionado porque yo hago concursos porque una de las formas donde yo puedo generar dinero si me va bien porque es un riesgo es una inversión y no es garantizado que yo pueda ayudar porque es una ayuda no es obligado a hacerlo y porque es emocionante poder descubrir una persona con pila de talento y es impresionante y admirable de que alguien gane con pocos seguidores pero se fajaron tú crees que los inversionistas no van a tomar en cuenta eso mira Gailen la molleta mira por donde anda un año año y piquito quizás y mira por donde ella anda por una por un concurso y seguro no fue su único y su primer concurso entonces señores compitan se dan a conocer si ganan ganan algo te sirve de motivación aún perdiendo o ganando te sirve de motivación ahora si tú eres pesimista y todo tú lo ves mal y negativo y chicle tú puedes ganarte mil fans en un concurso y perder y todavía eso fue el peor del mundo tú puedes caer en segundo lugar o en tercer lugar con un amigo que yo conozco y todavía se chicle es un disparate eso es lo que quiere buscar dinero ya tú comienzas a acabar el evento ya eso no sirve el tigreo estafador o le buscas la quinta parte grata por decir que alguien hizo trampa instagram es gratis tiktok es gratis barbarazo los concursos te están cobrando especialmente los que no cobran porque hay algunos que sí cobran y boletas no es cobrarte es dándote la herramienta para tú conseguir el dinero para entrar para mantener eso vivo y que si ese gato chelito bien aplaude esa empresa que invirtió y que se inventó eso porque te da la oportunidad de ir a te conocer y ganar algo y si ellos ganan significa que lo van a hacer otra vez bárbaro entonces entres en el concurso número 9 tomen esos datos y y todos después de hacer todo eso métense y busquen a los inversionistas a donde tú entiendes al nivel que tú estás sé realista contigo mismo y no le caiga atrás si tú entiendes que tú no estás al nivel de Warner Universal Sony señores no gastes tu energía tu tiempo o dinero pero puede ser que ya tú estás listo para inversionista mediano hay varios entonces que tú tienes que hacer ser inteligente tú crees que a ellos no le caiga atrás no le tiran a la altita para que te ayuden ni para ver que te manejen no le tiran a la altita las altitas no están en eso son muy raros muy raros Químico comenzó ok bien busquen su perfil de Instagram o de Twitter o de YouTube en la descripción y consigue acabar el número de booking de manager o disquera escríbele a ellos mándale pk a ellos y tirale a ellos pero no solamente eso señores sea más habilidoso sea más tigre si tú sabes que va a estar en telemicro en antena latina en el sistema en una discoteca en una discoteca ese es un chema duro pero es posible si tú eres hábil tú lo esperas fuera tú lo esperas atrás tú lo chequeas cuando está en baja ya se presentó el artista de él o antes mucho antes de presentarse acércate un USB ¿cuánto cuesta un USB? yo creo que hay un USB de 100 pesos compra un par de USB pon tu EPK en un USB ¿ok? y entrega el USB para que tú veas no le entrega un CD el CD no va a tener lo mismo no va a tener el mismo impacto dura mucho pero un USB es muy difícil que lo bote porque un USB fácilmente él puede usarlo para otra cosa entonces él se va a quedar con él sea tigre y lo va a poner tarde o temprano porque yo dije por lo menos él quiere poner otra cosa ahí y un día digo pero ven déjame ver esta vaina y ahí tú puede ver él si ustedes buscan ustedes van a encontrar USB ahora no lo encuentro van a encontrar USB barato hay USB barato hay USB barato busquenlo que lo hay entiende de computadora chequean y pongan su EPK ahí pueden poner un par de archivos más de canciones si quieren pero lo mejor es que no tengan tampoco que abrir que sean links al video al video o al audio como SoundCloud tú puedes poner cosas privadas que nada más gente puede entrar con el link o en Google Drive y cosas así entonces ya por último después que tú logras tener todo esto piensen en ellos piensen a quién tú le estás vendiendo tu proyecto sea cortés tú sabes la gente que te tira y ni se saben hablar preséntate cuando tú le escribes por Whatsapp primero mira a mí me pasa esto soy de Instagram ah ok ¿quién diablo eres tú? o sea me llegó un mensaje de un número que soy de Instagram o sea tú eres el único que que me escribió a mí por DM en Instagram en Whatsapp me tiran pan me mandan el link o el mp3 de la canción sin decir hola sin decir yo soy tal o sin decir dame un motivo porque yo tengo que abrir yo soy otro más del montón quizás que le mandó eso un besé ponte en el lugar de ellos cuando le habla hay gente que son que te duran para decirte una cosa una hora ten en mente el tiempo de ellos te he preparado hay una cosa que se llama en inglés elevator pitch que aquí no he escuchado una frase similar pero es la cotorra que tú utilizarías en un ascensor y tú sabes que el ascensor de un piso a otro es rápido entonces ¿qué te voy a decir en ese tiempo para llamar la atención lo suficiente para él date seguimiento o date una cita tiene que tener eso preparado si yo ahora mismo le digo a ustedes ahora mismo díganme su elevator pitch usted lo va a poder hacer en dos oraciones en tres oraciones como mucho en una oración la ideal que tú puedas llamar tanto tú puedes escribir tu proyecto llamar la atención de tu proyecto porque es lo tuyo lo más duro que hay en una oración ¿ustedes tienen eso preparado? no entonces voy a concluir con eso señores esos son los diez consejos para que te filmen espero que les haya gustado por favor díganle a sus amigos todo lo mejor que hay si él es un artista yo sé que ustedes conocen dos o tres artistas díganle miren esto es lo mejor que hay Music Mafia está haciendo una vaina súper bueno para nosotros síguenlo comparten esto díganle que siga mi podcast el video de YouTube suscríbanse comenten tienen preguntas ponen una pregunta por ahí que eso me ayuda a crear más contenido y también para el algoritmo de YouTube para que esto pueda ir viral o por lo menos que llegue lejos entonces ya saben familia hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.